San Quintín en llamas, sin cordura habrá debacle generalizada. Nada entorpece más el desarrollo de una comunidad, como la cerrazón al entendimiento y a los acuerdos como producto de intereses particulares. El tema del Valle de San Quintín y la actividad agrícola es complicado, es un arco iris en el que cada quien ve y habla del color que quiere y le conviene. Sin embargo hay realidades indiscutibles que deben de ser atendidas con responsabilidad, dejando de lado fobias y filias, partidismos, politiquerías y cualquier tema que le abone a la descomposición social y económica de la región. Y los temas son claros, por un lado están los jornaleros agrícolas que por décadas en muchas partes de México y el mundo han sido sometidos y prácticamente sentenciados a vivir una vida, una realidad, que para quienes no somos jornaleros, simplemente es una vida y una realidad invivible. Esa es una verdad, una realidad que se vive en San Quintín, en Michoacán, en Zacatecas y en muchos países del mundo. Pero viene el famoso pero. ¿Quiénes explotan y maltratan y mantienen en esas condiciones a los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín? ¿Todos los empresarios agrícolas? Claro que no, esa es una falacia y lo es porque sus operaciones comerciales, principalmente con Estados Unidos, no se los permite. Me refiero a que los clientes de los productores más importantes del Valle de San Quintín, los que contratan a por lo menos el 70% de los jornaleros de esa zona, no podrían venderle a sus clientes al tener a menores trabajando en los campos o al mantenerlos por debajo de lo que establecen las leyes mexicanas. Así está estipulado y así sucede. Es un tema de mercado que va más allá de cualquier situación humanitaria o de carácter moral. Es un simple tema de mercado y la ecuación es sencilla, repito, si los grandes empresarios del campo, del Valle de San Quintín, no cumplen con todos los lineamientos que mandatan las leyes mexicanas, y si tienen a menores de edad trabajando en sus empaques, simplemente no tienen a quién venderle sus productos y son operaciones multimillonarias. Vale la pena acentuar que las mismas cadenas comerciales internacionales, las que son los clientes de los productores agrícolas del Valle de San Quintín, de esas empresas a las que hoy se les califica como el mismísimo demonio, bueno, las cadenas comerciales internacionales vienen a Baja California y auditan a las empresas del Valle de San Quintín, y si están incumpliendo, simplemente no les compran. Bajo esta premisa, entonces, el 70% de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, principalmente los que trabajan en las empresas que pertenecen al Consejo Agrícola de Baja California, y a otras que son grandes y que no pertenecen a este consejo, gozan de todas las salvedades que les otorga la ley para realizar su labor diaria. Ahora, ¿que si deberían de ganar más? ¿que si el salario mínimo es muy bajo? Eso finalmente, hablando de la ley, no depende de los productores agrícolas, depende de los lineamientos que establece el mismo gobierno federal desde la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que es la que regula la dieta diaria de los trabajadores. Y así, ante el dato duro y a pesar de que el 70% de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, insisto, gozan de todas las prestaciones que indica la ley, esto a través de las empresas, que son la mayoría, que cumplen con la misma, hoy vemos, luego de 11 días, cómo se van perdiendo divisas para el Estado. Se va deteriorando cada hora que pasa la cadena productiva derivada de la actividad agrícola del Valle de San Quintín, cercenando inversiones, empleos y oportunidades para todos, tanto para jornaleros como para empresarios. Y en toda esta ebullición de declaraciones, injurias, insultos y agresiones, al final del día, los empresarios deciden en función de darle camino a la dinámica económica de la región, proponer un 15% de incremento al salario de los trabajadores. Pero además, la realidad es que ese 15% directo al salario impactará en varios puntos porcentuales a los costos de los productores, porque ello conllevará la carga en positiva desde el Seguro Social, minimizando recursos para reinversión y para la misma contratación de personal para la próxima temporada. Debe de prevalecer ya la visión de un mal arreglo, si así se le quiere llamar, en donde todos ganen, en donde reinicien la actividad económica y dejen de perderse diariamente millones de dólares a valor de producción por intereses velados, partidistas y que dañan a la sociedad en su conjunto.